¡Multitudinaria! La proclamación del senador de todos, Jens Bieluf Cabrera, el senador que sigue, el senador del pueblo. Estas son las imágenes que hablan solas. Este año estará casi en un 90% y le tocará a nuestro presidente inaugurar la de San Fernando y la de Villavasque con su calle nueva, como el pueblo así lo exige. Danilo Medina, presidente. Jens Bieluf Cabrera, senador. 2016-2020. PLD. Este es mi presidente, Danilo Medina. Junto a mi senador, Jens Bieluf.